Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Punto de Vista. ¿Qué semana política la que pasó y la que se viene? También hay muchísimas cosas. Hoy lunes arrancamos con un montón de novedades, quiénes se lanzan, quiénes no. También vamos a echar un poquito diario, hay gente que no quiere hablar ahora, pero ya habló en los diarios, y comentó algo sobre el tema de su candidatura. De eso lo vamos a hablar en ese minutito nada más también, porque vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Y hoy lanzamos una encuesta, atención a la encuesta, sobre todo a la gente de la concertación. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? El saludo también para Jorge, para todos los televidentes. Bienvenidos a Puntos de Vista, semana cargada, decíamos, en el Congreso. Y también vamos a empezar a ver algunas fotos que van desapareciendo a nuestra lista, Carlos. ¿Cómo estás? Van desapareciendo. ¿Qué tal, Gorgito? ¿Cómo estás? Excelente, buenas noches, Carlos. También el saludo para Fernanda y para toda la teleaudiencia. Estamos listos para informarles, especialmente con lo que tuvo que ver también el día de ayer, en torno a justamente a la elección entre Cicto y Esperanza, en lo que es el Frente de Guazú, ya en instantes, con todos los detalles. Bueno, y hablando un poquito de eso, podemos ir a la placa de la cantidad de candidatos, la general, la general, para saber un poquito. Claro, candidato a presidencia, siempre presidencia. Senado no vamos a leer, loco, presidencia por ahora. Esta es la placa general que tenemos hoy, sin Cicto Pereira, el perdedor. Y ahí le agregamos a Luis Talavera, nos enviaron, el eterno, eterno candidato también ya, Luis Talavera. Creo que, no sé qué número de elecciones se presenta ya, supuestamente, la interna. Estos son, ahí haciendo un repaso, mezclado, por supuesto, concertación con la gente del Partido Colorado y con la gente que no quiere estar en la concertación también. Exacto, como José Luis Chilaver, por ejemplo, que va a ir por otro camino, decía él también, Esperanza Martínez, decíamos ayer, ganó en esta elección una especie de elección interna ya de primera vuelta que tuvieron en el Frente Guazú y con todos los sectores que apoyan este camino independiente todavía por el momento de la concertación. Y aparte de Luis Talavera Alegre, tenemos a otra persona más ahí entre Esperanza y él. Claro, claro. Espera, un ratito antes, un ratito antes, por favor. Vamos a volver a la placa, sí, sí, ahí está. Luis Petengil, Luis Petengil, que habló, dijo que sí, quién no quiere ser candidato, también tiene que ver con las internas. Si así sumamos, ahí vamos, Talavera, Petengil, Hugo Velázquez, Gómez Otaño y Santi Peña. Cinco ya son para las internas coloradas. Sí. Bueno, esto nos va a confirmar la gente que va a empezar a enviar su mensaje también con referencia a esto. Bueno, ¿qué pasó con la concertación? Perdón, con Frente Guazú. Vamos a hablar de Frente Guazú, tenemos imágenes de lo que ocurrió también ayer. Finalmente se definió y quedó Esperanza Martínez como la única candidata. Exactamente, solamente un voto tuvieron en blanco y nueve de los 252 delegados que estaban dispuestos para la votación, solamente nueve faltaron. En total, Esperanza Martínez se llevó los votos de 144 delegados. ¿144? 144. Y 88, no, 80, se declinaron por Sixto Pereira. Una diferencia bastante importante entre ambos. Pero, ¿cuál es el detalle también con esto? Ella va ahora por su precandidatura a la presidencia y todo lo que vos quieras. Pero en esta circunstancia ella ya obviamente no va a poder ser reelecta. Es decir, pierde esta posibilidad de ser presidenta, por ejemplo, de la República y ya pierde también su curulo en el Senado. Claro. Un espacio muy importante que ella tenía también en el Congreso. No, es de, creo, tengo entendido que ellos, ¿te acuerdas que nos dijo Miguel Fulgencio Rodillo el tiempo que está? Algo así decía ella. O sea, un punto también que nos queda muy en claro. Bueno, ahora sí es que ellos llegan a formar parte de la concertación, van a imponer a Esperanza como presidenta, como vice. Ellos quieren formar parte de la dupla. Tienen que formar parte y allí se tiene que elegir. No, que ellos quieren formar parte de la dupla. Es como decir, la concertación elige a un candidato y ellos. Y ellos. Así es. Y en este caso piden, más o menos ellos miran los liberales. ¿Y será que en la concertación ganan los liberales? Claro, porque en la concertación, pues no, es que vos te vas a imponer tu candidato. Este yo quiero. Porque eso justamente se le había consultado a Efraín Alegre durante la reunión de la concertación. Le preguntaban los colegas si es que el Frente de Guazú había impuesto algo, por lo menos para poder formar parte de la concertación. Cosa que él negó categóricamente, pero que están abiertos a... O sea, están actualmente esperando a ver qué decir. Esperanza. Esperanza. Tienen la esperanza de que Esperanza forme parte de la concertación. Pero hay fuertes versiones de que sí, verdaderamente hay una imposición, por lo menos de que un candidato del Frente de Guazú, en este caso Esperanza, tiene que ser o figurar como presidente, no como vice. Claro. Ah, no como vice. A la pucha, mucha imposición ya también, pero hay que arreglar acá que los liberales dicen que son como mayoría. Sí, pero la concertación están abiertas a todos. O sea, ahora tienen que ver por lo menos quién podría ser el vicepresidente o quién va a acompañar como vice a Esperanza. Y allí ellos... Sí, es que quieren, sí, es que aceptan. Sí, es que aceptan. Sí, es que aceptan. Pero miremos un poquito cómo está el panorama del tema de la concertación, cuáles son las fotos y sobre todo los candidatos que quedan en la concertación. Ahí están. A ver. Estos son los... serían nueve, ¿verdad? Sí, nueve. Sí, nueve. Ahí están. Nueve, nueve. Estos son los nueve que están de momento ya en pugna en la concertación. A ver, si es Payo, sí, sí, sí. Sí, claro. Si es Payo no, pero si es Payo está también. Sí, Bull, está Villarejo, está... Fue Fleitas. Sí, Fue Fleitas. Están todos ahí, ¿verdad? Están todos. Bueno, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Vamos a lanzar un... Viste que la concertación fue firmado el viernes. Sí. ¿Cuántos movimientos? 21, ¿verdad? 21. 21, ¿verdad? Que ya están los movimientos ahí. Estos son los precandidatos a la presidencia hasta ahora. Sí. Hasta ahora. Yo sé que lo que vamos a hacer no tiene, y aclaramos esto, no tiene ningún valor científico, pero vamos a lanzar en el Twitter la consulta. O sea, ¿quién tendría que ser representante de la concertación? Lanzamos para que la gente... ¿Quién tiene que ganar? ¿Quién tendría que ser el representante, verdad? O sea, la presidencia estamos hablando. ¿Verdad? Entre todos, sin hablar de duplas ni nada por el estilo, ¿verdad? Supuestamente los dos mejor votados... Porque por el momento todos son candidatos a presidente. A presidente. Bueno, habilitamos nuestra página en el Twitter de C9N, podemos ir a la página, y lo tiramos así de esta manera. ¿Quién tendría que ser el candidato de la concertación? Estamos hablando solamente de la concertación, para que, bueno, después la gente nos diga, bueno, ¿y dónde está Chilaver? No forma parte, él mismo dice que no quiere formar parte de la concertación. Bueno, ahí está. Euclides Acevedo, Hugo Fleitas. Dale, abajo, bajamos un poquito más, están los otros. Sí. Continúa con Katia González, Carlos Jara, Martín Burr. Sí. Y por último, Paraguayo Cubas, Sebastián Villarejo y Soledad Núñez. Bueno, ahí ya están los nueve. A ver si podemos... Si achicamos un poquitito más, vamos a ver los nueve nombres. ¿Verdad? A ver, Pamela, si achicamos más la pantalla, ¿verdad? Ahí se va a ver. Están los nueve. Los nueve. Entonces, página de C9N en el Twitter, ¿verdad? Twitter. ¿Pueden entrar ahí? Twitter. En el Twitter. Claro, y ahí está la... Pero una consulta. Vos sabés que estoy viendo ya ahí. Después de él y afuera, vamos a ver cómo podemos entrar con los números, ¿verdad? Porque somos administradores, podemos ver cómo van votando. Mira que ya veo 44 votos, 51 votos ya ahí. Y abajo, hay 49 por ahí en el último. Pero acá, por ejemplo, hay gente que puede votar por tres, inclusive, y es que están en este formato. O sea, viste que es tres de tres. Claro, estamos, mira, es libre, ¿no? Sí. Así que pueden votar en este momento, Otel, que vamos a estar contando a medida que pasa el tiempo a ver cómo está esta pugna. Vamos a habilitar esto a esta mañana. Como lo habilitamos ahora, vamos a tener el resultado final. O sea, se va a cerrar la votación mañana cuando empezamos el programa. Pero no vamos a tener una base, por lo menos, en el programa. Vamos a tener dudas en el programa. Vamos a ver el que nos dice ahora y cómo nos presenta para que podamos tener la votación de la gente y la gente pueda tener esa alternativa. O sea, ponemos esto porque hasta ahora son ellos los precandidatos. De la concertación. No tenemos otros nombres. Exactamente. Por lo menos que hayan firmado y hayan formado parte o hayan mostrado su intención de formar parte de la concertación, son ellos. Nueve en total. Como decíamos, le explicamos también a la gente que va a participar de esta encuesta. Preguntan dónde está Santi Peña, dónde está también Chilaver, otros más. Ellos, obviamente, van por partidos, movimientos diferentes totalmente. El 18 de diciembre van a unas internas ellos, ¿verdad? Bueno, y podemos hablar del calendario, esas fechas que son importantes. Después vamos a volver a esto porque ahí ya vamos a tener un poquito los porcentajes también a ver cómo están hasta ahora y a ver si cada uno es adherente. Pero aquí, la próxima fecha importante, ya pasó el tema de la concertación, ya pasó el tema Frente Guazú. Ahí está, el calendario político continúa. 31 de mayo, con el tiempo límite para inscripción en el Registro Cívico Permanente de Paraguayos. Ojo, esa gente que no se inscribió todavía al Registro Cívico Permanente. Siempre estamos hablando de personas ya mayores porque los más jóvenes, la inscripción es automática una vez que cumplen 18 años ya desde hace unos cuantos añitos. Y después ya continuando con las siguientes fechas, el 11 de junio, fecha límite para reconocimiento de partidos y movimientos políticos. El 27 de junio, esta es la fecha límite para que inscriban ante el TSJE las alianzas electorales y las concertaciones. Hasta el 27 de junio, por ejemplo, la concertación, cuyos candidatos estábamos mostrando, tienen tiempo para inscribirse y presentarse ante el TSJE. Ya después, continuando con nuestro calendario, el 8 de julio, del 27 de junio al 8 de julio, el TSJE hará el reconocimiento de esas mismas alianzas y concertaciones electorales. Después ya siguiendo, el 31 de agosto, oficialización de precandidaturas por parte de cada tribunal electoral de los partidos y el 18 de diciembre, las elecciones internas partidarias que se realizarán de forma simultánea. Bueno, fechas que tienen que ver con este momento importante de las elecciones también y de la preparación para lo que va a ser esta interna. Muy reñida hasta ahora porque hay que tener en cuenta el tema de la concertación. Reiteramos, en nuestra cuenta Twitter de C9N, ya está la encuesta que no tiene ninguna rigidez científica ni nada por el estilo. Lo habilitamos para que la gente empiece a votar y a ver su parecer también. Significa mucho por lo que opina la gente en las redes sociales y todo eso también. Claro, igual también le decimos a la gente, no nos declinamos por ninguno. Es que porque Efraín Alegre está en la lista primero, estábamos diciendo que gane él. No, no, no. Están los nueve ahí, así que ya depende de cuál tuita garte. Bueno, ¿qué pasó en el Parlamento? Bueno, hoy nuevamente jornada movida, pero dentro de todo una sesión bastante rápida. ¿Sí? En cuestión de, ¿cuánto? Una hora aproximadamente. ¿Qué había o qué hago él por eso? No, y quisieron apurar a toda costa. Bueno, había bocadito. No, no había bocadito tampoco. Bueno, lo cierto es lo concreto, aquí en Senadores ya querían apurar aparentemente este tema por la presión social que se sentía. Ah, sí. Hoy la manifestación en diferentes puntos del país, los piquetes de un sector de los transportistas, otro sector que medio que están divididos aquí también los camioneros, algunos grupos se manifestaron aquí en la capital del país con el acompañamiento policial y finalmente se dio media sanción con 26 votos al proyecto de Petropar. Dicen que esto va a permitir, Carlos, Jorge y televidentes, una compra sin intermediarios porque se elimina la obligación de que se presenten declaraciones juradas, por ejemplo, y también se le excusa un poco a Petropar de ciertos trámites que tendrían que ver con la ley de contrataciones. ¿Pero qué favorece? ¿Va a bajar el combustible con esto? Y ojo, porque hay sectores que dicen, va a bajar, porque Petropar va a poder comprar, por ejemplo, directo con los proveedores, es decir, con los dueños del combustible, con los que manejan el circo y no a través de intermediarios. Pero si tenemos la nota a continuación de Cirema, ella decía que no va a bajar el combustible, pero que sí es un paso importante, no para que baje mañana, pasado mañana, ni en un mes, sino para compras próximas, recién. A ver. Cerros, compañeros. Yo le digo a la gente que esto no va a representar, no va a representar una cuestión de que se va a bajar combustible. Eso no es cierto. Porque la intermediación, en la realidad, alrededor de 20, entre 20 y 30 dólares, es decir, lo que va a facilitar a Paraguay es que en algún momento, no sé si este gobierno ya va a hacer, pero en algún momento, y hay que aprovechar también las coyunturas, Paraguay negocia directamente con otros estados. Eso sí es cierto, pero eso no va a ocurrir inmediatamente. Y lo que tal vez, tal vez le beneficie a Petropar, es que puede llegar a aumentar la cantidad de oferentes de distribuidoras. Bueno, ahí está. Es decir, es claro, es lo que viene más adelante, es cierto, pero hay que tener en cuenta que la gente está expectante de que no sea de aquí a un año, ni mucho, sino que están esperando de aquí a 15 días, algo así. Pero eso no se va a dar. Según ellos, no. Ellos dicen que no, que recién, porque la estructura de costos, te explican ellos que se forma por las compras que se hacen un año antes, es decir, todos ya hacen compras para dentro de un año, por eso es que varía tanto el precio, etc. También, Fernando Silva Facetti, el senador, se mostró en contra, él no participó de esta sesión y dijo, básicamente, que le preocupa que con esta situación, con este proyecto de ley de aprobarse y de sancionarse, incluso, se pueda abrir la canilla sin control para las contrataciones millonarias de Petropar. ¿Cuánto gasta Petropar al año? 1.500 millones de dólares. Y eso no puede salir fuera de un esquema de ley de contrataciones. ¿Por qué nomás ya no derogamos la ley de contrataciones públicas y que cualquier institución pública adquiera directamente donde le plazca, sin ningún tipo de competencia, sin ningún tipo de criterio de calidad, de precios o de condiciones, verdad? Mucho énfasis se puso en dar seguridad y transparencia y eficiencia al gasto público y no podemos nosotros liberarle nomás a la gente que gasta más plata. Bueno, y por otro lado, el oficialismo colorado sí está de acuerdo con este proyecto de ley porque ellos dicen que Denis Litchi le dio la información de que una vez que esto se sancione, incluso se va a poder comprar con Argentina, ya directamente, que ellos tienen tratamientos. ¿Y ahora de dónde los compramos? Y se compran con intermediarios otra vez. O sea, los intermediarios son los que te hacen. Que presentan esas declaraciones juradas. Que presentan esas declaraciones juradas. Y no puede ser que como un país no podamos nosotros... Y porque eso se estaban sujetos con esta ley. Porque vos sí te vas a decirle a Argentina... Yo quiero comprar de vos combustible, pero lléname un poco todos estos papeles. Argentina no te acepta porque te ve o ve a Paraguay como un mercado chico. ¿Puedes hablar con Denis Litchi, podemos llamarlo, para ver si es cierto que bajan en 15 días? ¿Quién habló más? Oscar Salomón dijo que tienen la promesa de Denis Litchi de que van a poder conseguir mejores precios con este cambio en las leyes. A ver. El diputado lo aprueba también. Petropar va a poder contratar de estado a estado. Nosotros estamos comprando a través de una empresa tercerizada, gas de Bolivia. Y también estamos... Con esto nos habilita a que Argentina o cualquier otro país pueda venderle libre directamente a Petropar. Se hizo contacto importante con la gente de Argentina. Ellos están en condiciones de vendernos rápidamente gasoil tipo 3 y nafta y a un precio muy bueno. ¿Se podrían ver ya resultados en poco tiempo? Yo creo que vamos a tener resultados rápidamente. Este es un tema de... Vamos a buscarlo en el transcurso del programa. Vamos a tratar de hablar con el titular de Petropar porque aquí la gente está expectante de esto. ¿Y los camioneros qué hacen con esta media sanción levantados ya todos o no? Ellos dicen que están expectantes. Con la media sanción ellos prometieron que no van a hacer cierres. Bueno, hicieron los cierres. Y tampoco no. Pero estaban ahí al costado de la ruta. Claro. Bueno, van a seguir así. Claro. Y decían también, porque ellos decían que si hoy no se aprobaba, iban a traer todos sus camiones. Iban a venir. Bueno. Con esto se para. La venida a la capital de ese otro sector. Porque hay dos sectores medio divididos. Están los camioneros de Tomatí que estuvieron ahí sobre Sovia Yala. Ellos se mueven totalmente diferente a lo que es la central obrera de transportes que está encabezada por el señor Juan Villalba y también por los sindicalistas de Petropar. Y te comento, Carlos, y también a la gente. Miércoles, primer punto del orden del día en la Cámara de Diputados se va a tratar esto nuevamente. El miércoles. O sea, acá tenemos cierre todavía o camiones a los costados dos días más. Exactamente. Mañana tendrían que haber tratado ya esto. Y eso era el pedido de los camioneros. Y bueno, no estoy entendiendo por qué Cámara de Diputados va a esperar tanto para tratar. ¿No pueden convocar extraordinaria a ellos? No, hay voluntad política, te diríamos. Y sí. Evidentemente. ¿Sabe qué le importa? Un pito parece que esté en ello a la vera de la calle, de la ruta sobre todo, y que ese problema se mantenga. ¿Qué es lo que le impide sesionar mañana, por ejemplo, a ellos? Nada, absolutamente. No, no, no. Hay por ningún motivo así que no digan. Cuando tienen un apuro de sacar a los que sí les interesa sesionan. Pero acá nadie se le logró para sesionar mañana. ¿Y liquidarse a eso? ¿Sabes cuál es el problema? La Cámara de Diputados está liderada por una mayoría cartista. Y los cartistas no están de acuerdo con este proyecto. Hoy no se presentaron al Senado. Ah, bueno. Eso explica muchas cosas. Entonces, ya está mostrado. Y bueno, ahí van a tener la votación seguramente dentro de poco también. Para decir un poco quién está de acuerdo y quién no dentro de este esquema, ¿verdad? Porque evidentemente aquí lo que hablamos es cuando va rápido. ¿Y qué va a pasar entonces el miércoles? ¿Cómo está la balanza con el tema de la aprobación? ¿Cuántos votos se necesita? Y se necesita una mayoría simple, 41, sí. Y hay mayoría simple. Los presentes. Habrá que ver, ¿eh? No, pero sin los oficialistas, sin... Sin cartistas y sin patria queridista, porque por lo menos los patria queridistas del Senado no apoyaron. O sea, ahí está un poquito más difícil. O sea, no hay... Y ¿sabes cuál es el tema? Uno no puede hacer mucha previsión en la Cámara de Diputados porque ellos siempre encuentran la vuelta, de alguna u otra forma, o dejan sin quórum, o se presentan y después salen todos, entonces habrá que ver. Bueno, esto tiene que ver con este tema de Petropar y aquí dependen exclusivamente ahora ya de la Cámara de Diputados. Va a mantenerse el grupo de camioneros a la vera de la ruta. Van a seguir con esta... Inclusive creo que aquí se le pidió ir un poquito más hacia atrás o afuera de la ciudad, pero no quedaron ellos en el lugar, ¿verdad? Hacia calle última le pidieron. Sí, hacia calle última. Bueno, atención. Nosotros tenemos las consultas ahí que vamos a cerrar recién el último día, mañana. Sí. Y cuatro horas, sí, ¿verdad? Tenemos ahí los nombres de nuestra encuesta que dimos a conocer nosotros. Ahí está. Y voy al primer grupo. En el primer grupo, de acuerdo a los primeros números y ya con... 157 votos ya hasta ahora. En el primer grupo, Efraín Alegre con un 21%, Euclida se ve un 64% y Hugo Fleita un 15%. En el segundo grupo, con 166 votos, Katia González con un 58%, Carlos Jara con un 6%, Martín Burr con un 36%, 35%. 59, Katia, 6% Jara, 35% Martín Burr. En el tercer grupo, Paraguayo-Cubas 31%, Sebastián Villarejo 14%, Soledad Núñez 55%. Mira, me sorprende. Por el momento, Soledad Núñez, Katia González y Acevedo, entonces sería... Euclida Acevedo con 65% y segundo, Katia González con 59%. Tercera está Soledad Núñez con 55%, después está Martín Burr con 35%, luego Paraguayo-Cubas 31%, después está Hugo Fleita y Villarejo con 14%. Martín Burr, 35% y 21% Alegre, perdón, Alegre. Y 6% Jara, que está Hugo Fleita. Y la gente que va opinando también ahí en el Twitter... Sí, claro, va a ir opinando también, sí. Dice, el intendente de Villa Elisa no puede, dice, porque mucho se habló también de él, ¿de acuerdo? Sí, es cierto. En época de pandemia se habló muchísimo. Que hizo mucha campaña en la época del COVID, por lo menos en cuanto al mediatismo también de todo lo que hacía. A nivel nacional incluso se conoció lo que realizó, tanto en el hospital distrital de Villa Elisa, como también en los diferentes barrios recorriendo esa época del COVID-19. Finalmente, él no presentó candidatura. Hasta ahora. No presentó, porque él le apoya a Katia. Vos sabés que la gente está opinando también sobre el otro tema. Dice, el miércoles, acuérdense, van a tratar el tema Petro, pues el miércoles a las 7 de la tarde mientras juega cerro, dice. Y puede ser. O sea, imagínate un poco, Carlos. Capaz nadie va a estar pendiente, güey. Hoy mismo se suele mirar la misma. Se suele pasar. 30 puntos tienen para tratar. Yo ya me imagino que esa sesión después va a quedar sin cuerpo. El punto uno te creo que quizás traten por el apuro. Pero 30 puntos. A eso llegamos finalmente en la Cámara de Diputados, porque nunca sesionan todos. Hace semanas ellos vienen dejando sin cuerpo. Es lo que decía Katia la semana pasada. Que desde que empezó este grupo, por lo menos de diputados hasta este momento, ni una sola vez se ha logrado terminar el orden del día. Este año. Por lo menos tocar los puntos del orden del día. Sí, no, el tema, mucha gente va a estar pendiente. Te dice, qué rápido que suben el combustible. Pero para bajar, mira, te dicen, no, esto de hecho de seis meses, cuando se compre la nueva partida. Y si baja, baja muy poco. ¿Cómo que lo va a bajar enseguida? Ya cuando voy a tener un panorama que es diferente. Cuando sube, sube mil y baja doscientos, trescientos. Bueno, ¿de dónde a qué vamos, Derlis? Bueno, vamos, ¿qué tenemos en el ámbito policial? En cuanto al ámbito policial tenemos novedades en la zona este del país, donde se logró frustrar, por lo menos un plan de fuga en la penitenciaría regional de Ciudad del Este. Que afortunadamente se logró, por lo menos luego de que estas personas que están dentro de este pabellón, estaban moviendo arena, bolsas de arena. Y con esto se descubrió que estaban cavando un túnel. Tras el trabajo de inteligencia penitenciaria, en colaboración con la Policía Nacional, se detectó de esta manera el túnel dentro mismo de lo que es la penitenciaría regional de Ciudad del Este. Fue hallado en la celda del pabellón en el que se encuentran recluidos internos que pertenecen a la facción criminal Primer Comando Capital, al que se le conoce como PCC. Hasta el momento fueron identificadas 16 personas privadas de su libertad como los excavadores de este túnel. El operativo tomó como sorpresa, por sorpresa, a los internos, quienes tenían varias bolsas llenas de arena, de tierra, que estaban retirando de este túnel. Pero es impresionante, sinceramente, Carlos, cómo trabajan. Esto ya se vio también en otras penitenciarias. Cómo se ingenian para poder guardar las bolsas de arena. Vean ustedes cómo... Se nota que no hay revisiones permanentes, ¿verdad? Ese pues es el punto, porque o no se dan cuenta, no se... Usan como colchón por el tema de la arena. Exactamente, pero ya... Y sí, bueno, pero te diría que... Si es que había por lo menos un guardia cárcel allí que se fijara de... O sea, por lo menos estuviese atento, ya se hubiera percatado de la diosa. Y según trabajo de inteligencia dentro de la penitenciaria, apenas entre los propios internos... Se muerden ya. Se suele ser el tema. Se suele ser el tema. El más inteligente informa, ¿entendés? Claro. Entonces ahí va, ¿verdad? Porque normalmente cuando se trata de trabajo de inteligencia, hay filtraciones ya por parte inclusive de quienes forman parte normalmente ya del grupo o quienes se enteraron por algo emotivo del plan, entonces... Alguien que no recibe su tajada, también se le hace su parte del... Exactamente. Quien ya no le alcanzó seguramente ya lo que iba a ser el plan de fuga, capaz estaba la celda de al lado y escuchó, ¿verdad? O sea, son cosas que se suelen dar en las penitenciarias de nuestro país, pero finalmente esto fue descubierto. Bueno, vos sabés que estoy apasionado con el tema de la encuesta. Vos sabés que la gente sigue ya... Estamos llegando a más de 200 votos en cada uno. Pero impresionante la gente cómo está con... Sí, sí, vos sabés que... No, lo que aquí se ve es el trabajo también de redes que tiene. Porque hay que tener en cuenta el que... Se mueven, los números se mueven, constantemente. Y el que está permanentemente ahí, porque Euclide se mantiene el 65%, ¿verdad? Alegre 21, Katia 59, Tana y Martín Buu 34, Soledad Núñez 54, Paraguayo Cuba 33, que es el que tenía más gente en redes, pero Euclide tiene por lo visto una cantidad bastante importante de la gente que está en redes sociales y lo está respaldando. Esto no es científico, es simplemente para hacer una valoración de cómo está la gente y hacia dónde apunta, ¿verdad? Generalmente los que están en redes sociales son los que también opinan bastante sobre la situación que está teniendo el país, ¿verdad? Aparte también de lo que... Yo les aclaro que acá por WhatsApp también hay gente que está votando, pero no... No sirve para contabilizar allí. No sirve para poner en el porcentaje. Lo tienen que hacer ahí en el Twitter, ¿verdad? Decían que justamente en torno a los candidatos de la concertación, hasta el 31 de agosto tienen tiempo de poder presentar sus candidaturas, sus duplas y también confirmar las candidaturas para las internas. Así que me imagino que tenemos todavía mucho de qué debatir, mucho de qué hablar durante todos estos meses. Pero haciendo un paréntesis nada más en todo esto, esta candidatura de Luis Petengil hoy dio mucho de qué hablar en todas las redes. Tenemos un diario, por ahí si me acercan el diario, creo que ahí en prensa está, para leer un poquito sus respuestas también, porque le hicieron la consulta y él... Que iba a ir por el oficialismo. Él es colorado y serrista, dijo. Sí. Colorado y serrista. Así, ¿no? Sí. Pero va totalmente independiente a los otros dos candidatos del partido. Sí, la versión oficial, o sea, la versión que corrió fuerte esta mañana era que supuestamente se iba a candidatar por el oficialismo, no sé. Entonces, aparentemente ya fuentes del presidente de la República, se habla de que supuestamente Hugo Velázquez no está teniendo el porcentaje que el presidente desea. ¿Puede decir que le van a poner a Petengil en vez de Hugo Velázquez? Sí, podría ser, porque en cuanto al, por lo menos, a la perspectiva que tiene la gente en torno, por ejemplo, a lo que es Santi, un empresario allí que... Pero no puede, Mario, tener dos candidatos. No, por el momento sigue siendo Luis, o sea, sí. Velázquez. Sí. Él sigue siendo el oficial. No, 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 no. Te salió para esa sierra. No, no, no. Todos los nombres de tanto. No, veía que Mario Odo fuera a tener la concertación. No, no, no. A ver un poco. Y hablando de... Ahí está. Sí. Podemos agrandar más ahí en la parte donde... Donde responde. Donde responde a la pregunta, a ver, a ver si... A la orden de mi país, el título principal. Empresario. Fuertes rumores indican que... Ah, descarta, dice haber decidido ofrecimiento de Mario Odo. Sí, en esta, por lo menos en esta publicación. Pero hay fuertes versiones de que supuestamente la invitación, o sea, el ofrecimiento se dio por parte del propio presidente de la República, Mario Odo. En 15 minutos puedes un... Bueno, en 15 minutos... Tenemos algún compromiso. Ahí está, ahí está. Hay muchas dudas. Hay muchas dudas. Acá vamos a mostrarles justamente lo que dice. Ahí está el brazo de Iván Pito. Vivo, vivo. Señor. En vivo y en directo. ¿Qué cumpleaños, Iván? ¿Para mañana? ¿Para mañana? ¿Para mañana? ¿Para mañana? ¿Para mañana me lo ha venido? ¿Para mañana? ¿Para mañana no? No, no, ese no es. Espérate, otra cosa. Acá está, Luis Petejil. Candidato a presidente de la República. Luis Petejil suena como no. Y esperamos la pregunta. ¿Cómo es la presidencial? Hasta el momento yo soy del Partido Colorado. Hasta el momento. Hasta el momento. Hasta el momento. Buenas votaciones. Así dice acá. Hasta el momento yo soy del Partido Colorado. Ponemos la cara de Petejil. Yo soy del Partido Colorado. Somos de familia colorada y cerrista. Risas. Muy bien. Risas es entre paréntesis. No sabemos cómo sería. Lo que veo dentro del partido son dos precandidatos que están tratando de reubicarse y están pugnando por eso. Bueno, esperamos. Si se da el escenario y la circunstancia, ¿le gustaría ser presidente de la República? Le pregunta al independiente. Y dice, yo creo que no existe ningún paraguayo que no le gustaría ser presidente de la República. Yo no quiero ser. Yo no quiero ser. Le digo ya caberá, pero tiene que haber muchos interesados. Ahora no sé si todo el mundo está habilitado, dice. ¿Usted considera que tiene la actitud necesaria para dirigir a un país? Por supuesto que sí. El caso de concretar una candidatura en la que tiene forma parte del equipo del presidente o sea independiente. Ya acá está. Yo no tengo ninguna corriente. Al no ser político, no tenemos ninguna corriente. Como empresario queremos la institucionalidad. Que en función de las instituciones públicas, eso es lo que siempre queremos. Llegó la información de Mario Audo. No, ningún conocimiento, ningún acercamiento, ningún nada. ¿Ve? Con Mario Audo. También hay versiones muy fuertes en las redes sociales, específicamente en Twitter, de que la dupla sería Arnoldo Vins con Petengil. A la pucha. Una de las duplas también que está allá. Arnoldo Vins, tenemos que agregarle entonces. No, pero... Pero no es oficial. Es según rumores, versiones que corren de las redes sociales. Pero me te encuila la cabeza y Vins detrás. Vins como dice. Y podría ser. Algo así para mí que pintaba. A la pucha. Uno de los dos. ¿Por qué es lo que se va a lanzar entonces Mario Audo? Pero yo ya veo difícil. Yo le veo difícil ya eso de que recule el oficialismo y le ponga a otra persona. Ya es muy sobre la hora. ¿Todo ocho meses con falta? Hugo Velázquez está haciendo campaña ya. Sí. ¿Y qué va a hacer ahora? Pues sí que no le va a sacar más a Hugo Velázquez. Brunetti renunció ya al cargo de ministro de Educación para eso. Y le pone nomás a otro cambio. Ella le llevó al ministro de Educación en todos lados. Ya le llevó a Brunetti. En este país todo puede ocurrir. Igual que Federico González. Federico González. No. Están los que son así. Sí. Que sirven para todo. Se salió el ministro. ¡Eh, Federico! ¡Bunetti! No. Yo le veo muy difícil ya que cambien de panorama y de precandidato. Yo sé. Del oficialismo. Hay que ver. Aquí es una cuestión de ver si una de esas se lanza a Petengil o no. Si definitivamente lo va a apoyar o no dentro de este grupo. Bueno, hay más de 240 votos ya. En el primer grupo, volvemos a traer la encuesta. Nosotros en la concertación, ¿verdad? Inclusive podemos poner la imagen de la concertación también, que hay muchas, ¿verdad? Pero dentro del primer grupo, ¿qué es? Efraín Alegre, Euclía, Sebeo y Hugo Fleita. Ahí pusimos el primer grupo. Ahí Efraín Alegre, de acuerdo a... A ver, a ver, ahí está. Ese grupo, Efraín Alegre, Euclía, Hugo Fleita. Efraín Alegre, 22%. ¡Bajito, eh! Sí. Euclía, Sebeo, 65%. No sé, están despertando todavía los Efraínistas. Los Efraínistas. Sí. Hugo Fleita, 13%. En el segundo grupo, ¿dónde está? A ver. Ahí en el segundo grupo está Katia González, Carlos Jara y Martín Burr, que son los tres candidatos que aparecen también ahí dentro de la concertación. Katia González, 60%. Carlos Jara, 7%. Martín Burr, 32%. Y en el último grupo, tres más. Paraguayo, Cuba, Sebastián Villarejo y Soledad Núñez. De acuerdo a estos datos, Paraguayo, Cuba, 33%, Sebastián Villarejo, 13%, Soledad Núñez, 54%. Este es el grupo, está ligando a los 250 votos cada grupo. A mí me sorprende lo de Soledad frente a Payo. A mí me sorprende lo de Soledad frente a Payo, porque Payo es de alguna u otra forma un candidato bastante mediático y popular. Más conocido y popular. Depende mucho quién está en este momento mirando el Twitter. También. ¿Puedo pegarlo más? ¿24 horas? 24 horas duras. Así que esto puede dar todavía una vueltita en este punto, ¿verdad? Puede ser. Y a Soledad la criticaban bastante. A esta hora, por lo menos, nosotros teníamos la perspectiva de eso. En esta hora, por lo menos, un clic está todito despierto en el Twitter. Están ahí. Bien armados del Twitter, sobre todo, porque en este momento esa es la consulta. Bueno, Luis Pentejil no va a hablar en minutito nada más, a ver si va a ir a la interna colorada. De acuerdo a la interna colorada, yo les quiero sacar otra encuesta y nada, pero después vamos a sacar, porque ahí está, hasta ahora al menos, Santiago Peña, Hugo Velázquez, Gómez Otaño, que aparece también, Luis Talavera, que dice que se presenta otra vez. Pero, Luis Talavera, sí, pero tiene un partido aparte. ¿En serio? Sí, ahí Pame tiene. Ahí, entonces le sacamos, a ver, a ver quién sabe algo de Luis Talavera, a ver si nuestra audiencia nos habla. Porque dice, Luis Talavera Alegre, presidente de 2023-2028, y dice su partido nacional, unámonos, PNU. Ay, puede ser. Una nueva generación se levanta. Pero no, es dentro del partido colorado. Pero dice, se presenta como partido nacional, partido nacional, unámonos, dice. Sí, sí, sí. Entonces, otra vez, un empresario, dice, mira, la gente está pinando con el tema del empresario también. Pero aquí no es, ah, claro, es su concuñado, dice, por el tema este del Mario Aldo. Pero es Petengil padre. Su hijo fallecido fue el cuñado de la primera dama. Sí. Su hijo. El fallecido. O sea, no, es su concuñado, sería, ¿cómo sería así? El cuñado o no sería. No, es un pariente político. El hijo fallecido. El hijo fallecido es el cuñado de la primera dama. Eso sí. Y es concuñado del Mario Aldo. O sea, es un hijo muy lejano ya. Claro, claro. Pero atención a esto porque Luísta la vera alegre, por ejemplo, que estoy viendo en las redes sociales, específicamente en Twitter, de que él habría sido supuestamente expulsado de la ANR. Ah, bueno, entonces ya sacamos un vaya entonces. Incluso Federico Campos López, el 12 de marzo, publicaba. Ah, acá está, acá está. Oficialmente le escribió a Pamela. Vamos a aclarar, con esto lo desciframos totalmente. Parece que Pamela ya le sacó ella, ¿verdad? Ya está como independiente, ahí su foto. Ahí está, ahí está. Muy bien, Pamela. Bueno, dice, buenas tardes, Pamela. Está nuestra productora, ¿verdad? Acá del programa. Me candidato a la presidencia de la República por un partido nacional independiente llamado Unámonos. Sí. Ah, ahí está. Sí. Dice, fuera de la concertación y del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado está manejado por delincuentes y la concertación está integrado por los mismos actores políticos que ocupan los espacios de poder sin que hayan presentado proyectos para desarrollar el Paraguay. Se unen para permanecer y nosotros somos libres y honestos. Venimos para liberar, desarrollar y transformar el Paraguay con la gente honesta y capaz que tiene el Paraguay. Ahí está. Pero se confirma, entonces, Luis Talavera es otro de los candidatos, pero ya entra dentro del grupo. Sí. Era completo, no dentro de la concertación. Igual que Chilaber. Igual que Chilaber y Esperanza Martínez también está ahora. Y Esperanza, hasta ahora. Solamente los dos son. Chilaber fue el único que dijo no en la concertación. Chilaber y Esperanza, sí. Y ahora también, Luis. Esperanza también ya confirmó que no. Bueno, y hasta ahora, por lo menos hasta ahora. Vamos a llamar a la Esperanza, un rastito más telefónico, hay que no confirme eso nomás para no perder mucho tiempo y saber bien, porque si no decimos van a ir, pero van a ir. Si la Ver nos prometió la próxima semana, creo que viaja a Uruguay, y la próxima semana nos prometió, el miércoles nos prometió también Santiago Peña estar por aquí, Hugo Elás que también, o sea, se está moviendo Pamela Letiri para concretar las entrevistas también, ¿verdad? Sí, 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 y muy nerviosa porque no le contestaba, ¿verdad? Pero ahí ya le contestó, Luis. Cosas que suele pasar. Sí, leí traer a la rápida mensaje. Y ahora estuvo todo el día detrás de Luis Petey Gil también, digamos, deciros a tiendes también en la tarde. De repente, con se esconden un mojitito los muchachos, ¿verdad? Y después, cuando se dan cuenta que tienen que salir al aire para comentar las cosas, entonces aparecen. Yo con lo grado, pero voto por Esperanza ese. O Katia. Puede ser también, mira, puede haber voto. Suegro de la cuñada de Marito. Suegro de la cuñada de Marito. Sí, así es. ¿Verdad? Sí, sí, exactamente. Suegro de la hermana de Silvana. Así mismo. Estamos hablando de Luis Petey Gil. Sí. No sabemos si eso ya implica ahora, si están cerca con el gobierno o no, cómo están en este momento. Hay que ver, hay que ver. Hay que preguntarle directamente a Luis Petey Gil. Pero parecamos un poco muy difíciles también como familia. Bueno, ahí nos va a aclarar Esperanza Martínez. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludo especial allí para el equipo y también un saludo especial para la audiencia. Bueno, felicitaciones por las elecciones, por esa victoria del domingo. Ya, muchísimas gracias. Realmente muy contenta con los resultados. Bueno, y ahora que viene, ¿directamente ya te acercas a la concertación o cómo es el siguiente paso, Esperanza? Hoy comenzamos a debatir en la mesa de presidentes. El miércoles tenemos en el Yemonguetá. Seguramente allí vamos a ir tomando las decisiones. Pero en realidad lo que yo quiero es comenzar a trabajar sobre mi candidatura, hacer un equipo un poco más amplio de campaña y empezar a trabajar sobre la candidatura. Quiero que me den tiempo para que pueda instalar mis propuestas, mis ideas, debatir con la ciudadanía. Esa es mi prioridad en este momento. ¿En miércoles a qué hora la reunión, senadora? A las 3 de la tarde, son todos los miércoles, el Yemonguetá y el Frente Guasú los lunes. Ahora, para tener una claridad nomás en este proceso que van a llevar a ustedes, este vota un plazo, un tiempo dan ustedes para decir, vamos a llegar hasta aquí con el Yemonguetá a hablar nosotros, a formar nuestro grupo y ahí empezamos a hablar con la concertación. ¿O la concertación no figura en el cronograma de acercamiento que ustedes han dispuesto, senadora? No, nosotros nos retiramos parcialmente y tenemos que decidir si volvemos o no y en qué condiciones. Y eso es lo que se va a debatir. Lo que a mí me preocupa es que todo el mundo está preocupado si entras y no entras, si salís o no salís. Pero lo esencial es que discutamos en qué es lo que estamos de acuerdo para entrar a la concertación. Este es un poco el debate, porque todo el día el debate es en la dentro, afuera, pero para qué es lo que nos vamos a firmar una concertación. ¿Cuáles son los acuerdos concretos? ¿Cuál es la estructura del co-gobierno? ¿Cuál es la propuesta que tenemos para la ciudadanía? Esa es mi preocupación, ¿verdad? Si no, todos los medios, hoy va a estar fuera, va a estar adentro, van a estar todos juntos. Bueno, estamos todos juntos, ¿y qué? ¿Qué le ofrecemos a la gente? ¿En qué estamos de acuerdo? ¿Cuál es el plan de gobierno? Yo no escuché a ningún candidato a hablar de eso. A mí sí me gustaría. Claro, Esperanza, pero para firmar el documento, ¿no se habló de eso acaso? O sea, el viernes cuando se le convocó a todos para ir a firmar un documento... No sé, nosotros no participamos. No, no, pero pregunto, ¿se le envió antes o no? Es decir, para esto le estamos convocando a ustedes, revisen un poco nuestro... Y todo el mundo, la estrategia de la convocatoria, pues, es vamos a firmar para irnos todos juntos y que se elijan las duplas y se voten. Llamarle a los candidatos y preguntarle cuáles son los cinco puntos programáticos, de qué consiste, en cuál es la alternativa que plantea la concertación, en todo caso, al Partido Colorado, porque va a ser la... Digamos, si hay una chapa de la concertación, va a ser Partido Colorado versus concertación. Senadora... En ese escenario, ¿cuál es la propuesta? Nosotros, eso es lo que vamos a empezar a discutir con ellos, ¿verdad? Ustedes tienen una condicionante, vos le vas a decir a la concertación, mira, yo voy a ser la candidata principal, y elijan entre ustedes quién va a ser vice. No, yo ahora quiero hacer mi campaña, hacer un equipo de campaña, comenzar a trabajar, colocar en la agenda pública cuáles son los cinco puntos que como candidata del Nemonguetá y el Frente Aguazú yo llevo a la concertación, a la ciudadanía, a quien ustedes quieran, y denle un tiempo para que crezca mi candidatura y después yo veré con quién hago dupla. Me parece que es lo más lógico, pero ustedes hacen que yo tengo 24 horas de candidata y quieren que yo ya sea la visa de no sé quién. No, no, pero que se habló, pues, la concertación y que iban a entrar todos juntos ahí y después... Claro, pero dicen, no da tiempo, hace 24 horas, recién nos reunimos hoy, el miércoles lo vamos a hacer con el Nemonguetá. Ya vamos para adelante. El senador no está muy entusiasmada con la concertación vos, ¿eh? No sé, ¿te sientes así? No, no sé. No sé, parece así como que... Yo no más soy respetuosa de los tiempos y los procesos. Y cada paso, mira, nosotros hicimos una apuesta a tres tiempos. Un primer tiempo para construir la fortaleza en los territorios con nuestras organizaciones, ¿verdad? No solamente firmar aquí a nivel Asunción, sino que ya hicimos cinco departamentos. La próxima semana hacemos Itapúa y vamos a concluir el encuentro de los liderazgos nacionales con los territoriales y que nos está dando una fuerte fortaleza al interior del Frente Guazú y del Nemonguetá. Por otro lado, nos pusimos un plazo para dirimir una sola candidatura que concluyó ayer. Y ahora es debatir sobre la articulación, sobre el programa y sobre el co-gobierno. Creo que estamos en tiempo, forma y cumplimos con lo que decimos. Bueno, senadora, gracias por tu tiempo, como siempre. Muy amable, ¿eh? No, al contrario. Gracias a usted por la oportunidad. Un abrazo. Bueno, el famoso tema de ese. No me pregunte más si estamos adentro o no estamos adentro. Era medio nervioso. Tranquilice. Ya en segundito con Luis P. Tengila. ¿Qué tenemos ahora, Eduardo? Ahora mismo estamos transmitiendo a través del Sistema Nacional de Televisión el caso que ocurría en la zona de Puente Ciño. Entregan cuerpos de policía a familiares. Está hablando el fiscal Federico Delfino en torno a la investigación y a los avances de este caso. Así que si quieren saber más acerca de este tema, pueden ir al Sistema Nacional de Televisión 24 horas en vivo y en directo. Bueno, agradecemos muchísimo, ¿verdad? Porque sabemos que tienen muchísima actividad. Parece que había alguna reunión del gremio o algo también. No sé si va a ser después o antes, pero le agradecemos a Luis P. Tengil también darnos este espacio y estos minutos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un saludo muy afectuoso para vos y para toda tu audiencia. Realmente salimos de la reunión del gremio. Salí, me escapé porque me dijo hacer cualquier cosa. Está bien. Pero aparecé hoy, aparecé. Aparece hoy, porque mañana ya no lo deciden. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Y él conoce televisión. Así que, bueno, estamos con Fernanda y con Jorge Escurra aquí. Y bueno, la pregunta, Luis, tiene que ver, ¿te vas a candidatar a, vas a ser uno de los precandidatos a la presidencia de la República en las internas del Partido Colorado, Luis? No, realmente lo que yo estoy, lo que vemos, ¿verdad? Lo que vemos normalmente en todo es que hay una profunda división en el partido en este momento, profunda, bueno, una división importante. Y de llegar así, creemos que vamos a tener problemas en las elecciones generales, porque realmente todos unidos únicamente, yo creo que el Partido Colorado tiene chances para ganar. De manera que es un llamado, es un llamado a la unidad del partido antes de sangrar demasiado durante las internas, ¿verdad? Que realmente finalmente el Partido Colorado, uno de los pocos partidos que tiene una interna así, ¿verdad? Entonces, yo creo que es mucho peor que las generales generalmente. Entonces, yo creo que es una proposición. Busquemos alguna unidad, busquemos la unidad y dejemos de pelearnos como estamos peleando, ¿verdad? Por prevalecer uno u otro grupo, buscar un acuerdo intermedio para realmente pelear las elecciones generales. Y lo mío es nada más que si necesitan a alguien y si les puede ser útil, yo estoy dispuesto a dialogar, a trabajar y a ponerme a disposición para lo que sea necesario. Por el Partido Colorado, no tengo ningún movimiento político, de manera que yo no soy ni candidato, ni precandidato, ni nada. Solamente por un Colorado muy preocupado por la suerte del partido. Luis, una consulta, y esto tiene que ver un poco con el tema de lo que decías y leía yo en los medios. Aquí, inclusive una expresión tuya, que es la que se saca de varias declaraciones, es de que cuando usted pregunta, es decir, que habla de la división y todo eso, pero también habla de que a quién no quiere ser presidente de la República. Y dijiste vos, me gustaría ser presidente, dijiste, ¿verdad? Claro, porque la entrevista empezaba así. ¿A usted le gustaría ser presidente de la República? Ajá. Y mi respuesta fue, ¿a qué paraguayo de bien no le gustaría ser presidente de su país, de la República? Porque es el cargo, el mayor cargo, el que más honores tienen en el Paraguay, de manera que yo creo que todo el mundo, o sea, todos los paraguayos de bien quieren ser presidente de la República. No todos calificamos, porque para eso tenés que estar en un carril político, tenés que hacer toda una carrera, etc. En este momento, estamos en una coyuntura donde realmente está bastante complicado el tema, ¿verdad? Parecido a lo que nos ocurrió en el 2000, en el 2000, en cuando Canor era presidente, ¿verdad? 2008. 2008, sí. Así mismo. Entonces, para las elecciones del 2008 y el resultado ya sabemos. Entonces, existe una corriente no mundial de Latinoamérica donde el totalitarismo está avanzando muy fuerte. Y la opción al partido colorado es prácticamente el totalitarismo, ¿verdad? Entonces, estamos preocupados, no queremos que nos acabe de caer Chile y es probable que Colombia también caiga, ya que damos Uruguay para Uruguay, no más allá prácticamente, ¿verdad? No hay Ecuador, ¿verdad? Entonces, la inquietud es esa, tratar de evitar esta ruptura dentro del partido y pelear palmo a palmo con la concertación que justamente estuviste previamente hablando con la senadora, que ellos van a formar su grupo y, bueno, ellos tienen su modelo de país que a nosotros no nos gusta. Aquí hay una cuestión que se habla mucho y seguramente escuchaste también, Luis, por eso muchos asocian el momento de tu aparición así con la intención de... No digo que te vas a lanzar, pero sí, de que no tienen problemas de que si se le ofrece estaría ahí. Por el tema de que dicen, Hugo Velázquez no está prendiendo, está todavía a varios puntos de Santi Peña, dicen. Entonces, Mario Abdo habría optado por Luis Petengil, ya que tiene un parestejo, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, Luis Petengil le reemplazaría a Hugo Velázquez dentro de esa posibilidad de ser candidato oficialista. ¿De eso se habló en algún momento, Luis? En ningún momento, no. No tengo ninguna conversación hecha, ni con Mario Aldo, ni con Horacio Cárquez. No tengo ninguna... Y tampoco somos del ambiente político. O sea, yo no sé cómo van las encuestas, porque viste que cada uno hace su encuesta y al hacer la encuesta... Bueno, el que hace la encuesta siempre gana, ¿verdad? Entonces, el que manda a hacer la encuesta siempre gana. Entonces, siempre está un poco para saber quién hizo la encuesta, cómo se hizo la encuesta, etc. De manera que estamos como público, digamos, siempre estamos... No, es cuestión, sencillamente, yo creo que es una inquietud mía nada más, ¿verdad? No tengo conversaciones hechas ni con uno ni con otro. Pero, de hecho, el presidente tiene su candidato, que creo que es Hugo Velázquez, ¿verdad? Y Horacio Cárquez tiene su candidato. Las cartas están echadas. Pero, como te decía, así como están echadas, yo creo que vamos a uno a lo cauto. Bueno, don Luis, entonces, de momento, como información y como noticia, ¿podríamos decir, entonces, que Luis Petengil descarta candidatarse para presidente de la República, entonces? No, yo independientemente no me voy a candidatar. Yo no tengo movimiento político, no tengo nada, una inquietud mía, no, mano. No es algo que yo tengo mi movimiento, he presentado movimiento, etc. No, no, no es absolutamente esto. Es nada más que siempre la gente cuenta los problemas y nunca te da la probable solución. Yo tengo, creo que bastantes años ya, ya tengo una trayectoria de más de casi 50 años trabajando, 45 años por lo menos, igual de militancia en el Partido Colorado. Entonces, quiero poner a disposición para lo que voy a ir en el lugar, porque realmente creo que podría ayudar. Sí puede, y si no puede, y bueno, tampoco hay problema. Pero yo, un movimiento aparte, un movimiento independiente, que hable con uno, que hable con otro, no, no. Si el Partido Colorado se va a unir, vale la pena hacer el esfuerzo. Si no se va a unir, si vamos a ir todos separados, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Don Luis, le saludo a Jorge Escurra. En torno justamente a su candidatura y todos los rumores que se dio, especialmente a las redes sociales, una vez que aparece su nombre, incluso ya lo dieron como dupla con Arnoldo Vince. ¿Sabe usted de dónde salió esa versión, de dónde empezó a surgir? ¿Tiene alguna relación con Vince en la actualidad? No, ninguna. Nada más que, yo creo que esas especulaciones son especulaciones de ambos movimientos que están pugnando, ¿verdad? Por eso ya me dicen, este es el candidato de Mario Aldo, este. O sea, yo no tengo ninguna conversación hecha con él de eso, porque no puedo ir a conversar con alguien que tiene ya un candidato lanzado, ¿verdad? Y también Horacio también tiene su candidato lanzado, o sea, no es cuestión de ir a por qué me iría a hablar con ellos. Evidente me va a decir, pero la puta hubiera venido hace un año, o sea, hace seis meses. Ahora ya tenemos candidatos, ¿verdad? Y ya están embarcados, ¿verdad? Realmente está una inquietud personal mía que la desarrollo en función a que es una práctica común, por lo menos nuestras empresas no me traigan el problema sin tener algún esbozo de solución, por lo menos. No, yo no estoy acá para resolver los problemas de ustedes. Bueno, si dicen, bueno, ¿y a quién le buscamos? Bueno, yo creo que buenas relaciones con ambos tendríamos, porque no tengo ningún tipo de problema con ninguno de los dos, ni con Horacio, ni con el presidente Mario Aldo. Así que, ni con Hugo Velázquez tampoco. Entonces, en el caso que ellos consideren prudente, pueden contar conmigo, y si no, iremos a votar el 18 de diciembre. Veremos quién gana. Luis, simplemente para tener, nomás está bien, yo creo que no te vas a sentar a esperar, a ver si alguien te llama después de esto, ¿verdad? Yo lo pregunto, porque si uno tiene una intención de solucionar el tema de la crisis interna, no llegar a momentos sangrientos de las votaciones internas, ¿verdad? Y a decirse de todo como siempre ocurre en una interna colorada, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a llamar? ¿No tendrías que llamarle a ellos, decir, me pueden escuchar, a ver cuál es mi propuesta o no hace falta eso, Luis? Yo creo que no. Yo creo que cada uno de los movimientos tienen sus anillos, sus primeros anillos, ¿verdad? Yo creo que esos primeros anillos, si bien es cierto a la luz, jamás te van a decir ni te van a reconocer, ¿verdad? Que existe o no algún tipo de inquietud. Pero yo creo que la inquietud, nosotros, todos los paraguayos, todos los colorados, estamos conscientes de que hay algún tipo de, va a haber algún tipo de problema. Y ese abrazo, después de las superheridas y de los cosas, ya ocurrió. No digo que va a volver a ocurrir, pero ya ocurrió. O sea, no supongamos que eso va, después nos vamos a querer todos como hermanos, ¿verdad? Yo creo que no es así en la realidad. Entonces, tenemos que ser conscientes sobre todos los grandes líderes políticos, que yo no soy, de que realmente vamos a un camino que nos puede dejar en una encrucijada y volver a perder las elecciones. Y esta vuelta, las elecciones, por más que no sepan qué dupla va a haber, yo creo que la dupla está formada, ¿verdad? Efraín con la senadora, ¿verdad? Bueno, ellos dicen que no, que van a hacer estudios, que van a hacer todo. Escuché sus cosas, pero Efraín de presidente y la senadora de vice. Ya está hecho. Pues ya definiste la concertación, entonces, Luis. No, no definí la concertación, pero la concertación ya venimos viendo que así va a ser, ¿verdad? O sea, realmente dentro del Partido Liberal, Efraín tiene los votos y ahora ya era o Sisto Pereira o ella, y bueno, hicieron su asamblea el domingo, sábado, no sé cuándo, este fin de semana, y ganó la senadora. Bueno, ya se definió, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la chapa de la concertación. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, y gracias por darnos, sinceramente, queríamos tener tu versión para tener una claridad y no estar especulando entre los títulos que aparecen, pero aún nos queda claro ya cómo viene. De entrada, el candidato de fulano le va a cambiar, no le va a cambiar todo. No tiene ningún sentido, o sea, ninguna conversación previa con nadie, sino que solamente una preocupación genuina de una persona que realmente está muy preocupado y estoy muy preocupado por lo que nos está por ocurrir. Gracias, Luis, un abrazo. Un abrazo. Está hablando con usted. Luis Pérez, tequila, entonces, ¿eh? Claridad con el tema este de cómo va? ¿Y qué hacemos con la foto? No, ya salimos. Vamos, se le sacamos ya, y acaba de decir que no, ¿verdad? El que dice que no se va, ¿verdad? Expertos en sacar y meter fotos, ya está papelada con los editores también, ¿eh? Bueno, antes de ir nada más, quiero ir a estos números, ¿cómo están ahora? Y si la gente puede entrar a nuestra cuenta de Twitter, ¿verdad? C9N Paraguay, ¿quién tendría que ser candidato de la concertación? Por más que Luis Pérez ya definió que va a ser Efraín Alegre y Esperanza la dupla. Aquí, por ejemplo, en el primer grupo, Efraín Alegre, Euclía Sebeo, Hugo Fleita, Euclía Sebeo 62,4, Efraín Alegre 23,9, Hugo Fleita 13,7. En el segundo grupo, ¿verdad? Que también consultamos quién tendría que ser candidato, que aparecen ahí Katia González, Carlos Jara y Martín Burr, Katia González 60,5, Martín Burr 32,2, Carlos Jara 7,3. Y en el último grupo, donde está Paraguayo Cuba, Sebastián Villarejo y Soledad Núñez, para eso le da Núñez con 54,5, Paraguayo Cuba 33,3 y Sebastián Villarejo 12,1. Así al menos. ¿Será que se va a dar la dupla femenina, como yo lo decía Soledad? Por ejemplo, de que Katia Soledad, quién sabe, ¿verdad? Habrá que ver, hay que ver. No, mujeres al poder, no sé. Podría darse. Como sea el tema de la concentración, hay que recordar de que el PLR es el que tiene el mayor caudal electoral de votar. Y mucha gente también allí en el Twitter no se estaba olvidando del paso de Euclides Acevedo por el Ministerio del Interior. También. No se olvidan de esas cosas y estaban ahí criticándole. Y dicho sea de paso, antes de ir a la pausa nomás, Carlos, el 30 de abril supuestamente Euclides va a presentar su renuncia. Sí, sí. No, yo creo que presenta renuncia y se va. Yo creo que está definido ese punto también. Veremos ahora qué pasa más adelante con todo ese grupo y quiénes los van a respaldar y cómo va a ser su campaña dentro de la concertación. Pausa, volvemos en Seúl. Bueno, volvemos ahora y vamos a tocar un poquito el tema del jurado. Un juiciamiento del Consejo de la Magistratura porque se está debatiendo muchísimo este tema de quiénes van a ser representantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cómo quedó? Exactamente. Y hoy nuevamente quedó en un empate al igual que el lunes pasado, haciendo por lo menos un pequeño recuento de lo que se dio el lunes anterior. Se dio una votación tanto en contra y a favor de la postulación del ex senador de la República, Juan Bartolomé Ancho Ramírez, quien es del PLRA y quiere ocupar uno de los cargos vacantes. En este caso, uno ya está vacante. Hablamos de Alberto Ramírez Zambonini, quien luego de 27 años en el cargo como miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, dejó el cargo el 21 de abril al cumplir 75 años de edad. Y ahora, según me acaban de confirmar la gente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, este cargo está vacante. Nadie ocupa su lugar hasta que se resuelva quién será el próximo miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Otra persona que, o sea, otro de los miembros que va a estar dejando vacante su puesto es María Elena Huapenca, del Partido Revolucionario Febrerista, quien lleva nueve años en el cargo y está desde el 2013. Ella va a cumplir el 14 de mayo, ya está llegando todo también, los 75 años de edad, que es el límite de edad para que uno pueda ejercer y estar dentro de lo que es el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué pasó? El lunes pasado ya se había presentado la propuesta de Juan Bartolomé Ancho Ramírez. Se lo veíamos recién ahí en imagen, ¿eh? Sí. Ahí está. Que renunció inclusive a su cargo de senador y se habla incluso de que a él prácticamente le habrían asegurado su cargo. Le prometieron ya algo, sí. Que ella tenía inclusive votación a favor prácticamente para que él renunciara al cargo de senador de la República y se postule a ser uno de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Qué pasó? Se dio dos impugnaciones en contra de su candidatura. ¿Por qué? Porque él se recibió como abogado o recibió su título de abogado el 6 de agosto del año 2012. Y recién el 6 de agosto de este año van a cumplirse los 10 años que se pide, que es uno de los requisitos fundamentales para que él sea postulante al hacer, por lo menos a ocupar el cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Además de esto, Carlos, él no presentó en tiempo informa su matrícula. Hablamos de la matrícula que tenía que presentar ya incluso antes del 12, o sea, antes del 28 de marzo. El límite era entre el 27 de febrero al 28 de marzo, era la fecha límite para poder presentar todos los documentos. Sin embargo, él lo hizo recién el 12 de abril, situación ya que obviamente, según los que están en contra, lo deja fuera de por lo menos ser candidato a ocupar uno de los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Y qué es lo que pasó hoy? Hoy tenían que ir, había convocado ya, porque había un calendario inclusive toda la semana, que tenían que ir, ¿cómo se llama ese...? Las audiencias. Las audiencias públicas, ¿verdad? Y al final se suspendió la audiencia pública. Exactamente, se suspendió porque el tema número uno del día era tratar el caso de Amcho, que la semana pasada se quedó en stand-by, porque se dio la votación. Parte del medio. Se dio la votación entre los ocho integrantes del Consejo de la Magistratura y se quedó cuatro a cuatro. Cuatro a favor y cuatro en contra. El presidente no define el presidente. No, no define el presidente, entonces ese es el problema que se está teniendo ahora, porque no hay un desempate. ¿Y hoy? La situación. Y se repitió lo mismo. ¡Hala! Se repitió lo mismo. Se debatió, toda la mañana se debatió en la tarde y finalmente otra vez se dio cuarto intermedio porque ninguno retrocede a su postura. Hablamos, por ejemplo, voy a nombrarles a los que están a favor de la candidatura de Ancho para ser, para ocupar el cargo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Están César Ruffinelli, Juan Germini, Jorge Bogarín Alfonso, son de los gremios de abogados, Roberto González, quien es diputado por ANR y José Raúl Torres Kirchner, quien representa las universidades nacionales y es un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia. Ellos están a favor de Ancho. Los que están en contra, o los que votaron en contra, fueron Eugenio Jiménez Rolón, ministro de la Corte, Oscar Pacielo, hijo, presidente, en este caso, del Consejo de la Magistratura, Pedro Santa Cruz, senador, Mónica Seifa, representante del Ejecutivo. Y la situación sigue igual. Cuatro votos en contra, cuatro votos a favor y hoy tenían que presentarse los que pidieron la reconsideración. Ellos ya habían sido rechazados y hoy tenían que nuevamente estar en la audiencia para poder ver la reconsideración de su caso. Hablamos de Elsa Hidoyaga, Dina Marchud, el abogado Edgar Hernán Sosa y Nery Azucena Alvarenga, quienes tenían que presentarse hoy, pero finalmente estuvieron esperando muchísimo tiempo y no se dio la audiencia. Bueno, entonces todo se frena por el tema de que tienen que definir qué van a hacer con la audiencia. Uno de los ocho tiene que ceder. Y no pueden volver tampoco a su banca. No, porque él renunció. Él no es que pidió permiso. De hecho, que ya hay otro senador ahí en su lugar. El periodo liberal, pero no recuerdo qué sector. Llanistas me dijeron. Llanistas. Ahí está, pues ahí la gente de HC que tiene que darle el voto, pero no le da, ¿eh? Ese es el punto, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta de que se definen en las próximas horas. Vamos a ver qué pasa. Ah, quedó en cuarto y medio hasta el próximo miércoles. A las 15 horas se reanudan nuevamente. O sea, las audiencias públicas no se hacen hasta el próximo miércoles. Y aparentemente. Se tiene que dar un nuevo calendario. ¿No puede perferendar todo? No puede. Es notable. Se pone una falta de definición ahí en el Consejo. No pueden ir nadie a la audiencia pública. No se le puede escuchar a los candidatos. Todos te frenan por eso. Es Melinda Alvarenga. Su colega también está intentando entrar como candidata. Sí. Y no le da la oportunidad. Y ella sigue siendo senadora. Eso le están criticando muchísimo. Y bueno, cada cosita que hace. Y otro aspecto también que tienen en cuenta los que están votando en contra es que él supuestamente nunca ejerció como abogado. Porque desde un principio fue político, estuvo como gobernador, después como diputado, luego como senador. Nunca hizo abogado por ahora quiere ser miembro de la titulación. Sí, es por ello que hablan inclusive de que su matrícula ya lo tuvo después de la titulación. O sea, mucho después. No luego. Sí, bueno, ese se le va por contacto sobre todo. Bueno, y lo de Euclid Acevedo Mesía, ¿cuándo presenta renuncia? Y él había dicho que el 30 de abril. A finales de este mes, que ya el próximo sábado es el 30 de abril, tiene que presentar renuncia. Estábamos viendo allí también las imágenes de cuando nos visitó en Pulso. Sí, ahí está. Silla roja con chipita. Ahí siguió chipita esa vez en Pulso Urbano. Es que esté la chipita y le pusimos todos los condimentos para que pueda venir Euclid Acevedo a Pulso Urbano. Bueno, el doctor Cleo Acevedo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Carlos Peña y Eva. ¿Y si eres Eina? No, decíamos nomás que para venir a estudiar vos, hacer alguna exigencia. Eso nomás lo que comentábamos. Era chipita, café. Como corresponde. Como corresponde. Yo voy a ir sin desayunar y no me voy a hacer nada, ¿no? Sí, encima temprano te traen el pulso. Bueno, finalmente, Micho, ¿cuándo vas a presentar renuncia al ministerio? El viernes. El viernes yo me voy a ir a Palacio a presentar mi renuncia y después de ahí vengo. Como dicen algunos, recojo mis cuestiones personales, hago tres urras, un saludo a los muchachos del barrio y chao. Y ya te alejaste, entonces. Digamos que esa decisión tiene que ver porque hiciste un cálculo para la campaña. ¿Qué significa? ¿Por qué esa fecha elegiste Euclid? No, la fecha no es arbitraria, sino que es inducida por las circunstancias, por poner las casas en orden. Legalmente yo tengo tiempo aún siendo candidato hasta el mes de octubre. Pero por una cuestión ética y por una cuestión de administración funcional del tiempo, tengo que salir y acordate que tengo que recorrer toda la república para saber si efectivamente el ofrecimiento de mi candidatura tiene eco o no. Y finalmente con la gente, y talleres, y conde, y coya, ¿sí? Así mismo. Ahora, hicimos una votación acá. Ya, claro, estamos aclarando, pero un montón de veces que no es una medición científica. Esto pues lo tiramos al Twitter. Y aquí, al menos dentro de la concertación, va a estar un 60% arriba entre todos los nueve candidatos que hay hasta ahora. Porque hasta ahora son nueve ahí dentro de la concertación, Euclid. Sí, hay varios candidatos y eso habla bien de la musculatura cívica de la ciudadanía, porque querer ser candidato presidencial no es poca cosa. Porque la compra sin devolución de una cefalea interminable, porque tenía canación, ¿no? Entonces hay vocación de servicio, lo cual me parece muy bien. Y creo que es por eso importante la conversación entre todos los candidatos para encontrar un discurso común, un proyecto común, y sobre todo una gran vocación de poder. Porque la nere gana maero y comadre ñepresentata. ¿Cómo le ves a los demás colegas tuyos, ya podríamos decir, ministro, allí en la concertación? Bueno, la concertación es un recurso electoral previsto en el propio código, que tiene sus requisitos. Pero la concertación no es otra cosa, sino que es un acuerdo. La alianza es un acuerdo. Entonces, tanto la concertación como la alianza puede hacerse de la manera establecida en el código o a través de otro tipo de acuerdos. Porque los pactos políticos son acuerdos que se hacen entre las personas interesadas en la misma pretensión. Y yo le veo muy bien a los candidatos, sobre todo me encanta que hayan candidatas. ¿Qué quiere decir eso? No es solamente una cuestión simbólica. No, sino que es efectivamente una mayor participación de la mujer en todo. No podemos hablar de emancipación de la mujer si ésta no participa de las decisiones del Estado. En ese sentido, creo que hay que saludar la participación de la mujer. Y el resto de los candidatos, ustedes saben que hay algunos que ya tienen marcada experiencia y hay otros que la tienen menos, pero tienen la misma vocación de servicio. Euclide, el tema del Frente Guazú. Hablábamos hace unos minutos con Esperanza Martínez. No quiero más que me pregunte si vamos a entrar o no vamos a estar dentro de la concertación. Yo hago mi campaña, empiezo a trabajar por mi campaña. Hasta ahora nos dice que no, es que se va a acercar directamente a la concertación. ¿Cómo estás viendo esa posición del Frente Guazú? Y cada uno, si presenta su candidatura, es porque cree en ella. Por lo tanto, hay que hacer campaña, obviamente, por lo que yo te decía antes, para medir la temperatura social. Y ya en la temperatura social te va a decir qué es lo más conveniente. Obviamente, todos aquellos que coinciden en el proyecto y en el objetivo, estamos obligados a hablar. Pero yo no le diría a nadie, descabalgue usted de su candidatura y vamos a hablar previamente. No, que cada uno ya haga por su andarivel correspondiente, su proyecto político y las circunstancias te va a decir. Enseguida con DNME, cuéntame, querido Carlos, de la popa te hablan de la poy, de la copa te hablan de la coy. Y eso te va a permitir a vos hacer las negociaciones correspondientes. Y yo lo único que digo es que aquí hay que entrar con una gran vocación de poder, pero con mucho desprendimiento personal. Ministro, hay gente que no se olvida, decíamos, de su paso por el Ministerio del Interior, que le sigue criticando por eso, que dice, no voy a votar por un candidato de ley, hay una de las respuestas en Twitter que decía, yo no voy a votar por alguien que cuando fue Ministro del Interior no hizo nada y hubo muchísimos asaltos. Bueno, los asaltos que hubieron no depende del Ministro del Interior, sino que depende de la misma coyuntura. Y yo te hago lo siguiente, creo que mi mejor gestión en la función pública fue en el Ministerio del Interior en plena pandemia, que me ocupo la labor más complicada, cual es buscar que el ciudadano se quede en su casa. O ustedes no se acuerdan de eso, de pitán derogable, de cabún derogable. Eso fue un compromiso en una situación sumamente crítica y creo haber satisfecho las expectativas nacionales. Los asaltos, bueno, eso ya es consecuencia de la inseguridad estructural. Y aprovecho para decirte, mi querida amiga, que justamente el espinazo central de mi propuesta política es la seguridad. Porque justamente a propósito de lo que señalan, yo sé muy bien más los efectos, las causas del delito. Y eso hay que perseguir de manera científica, de manera frontal y entre todos. Sin seguridad no habrá gobernabilidad política. Sin gobernabilidad política no hay proyecto ni desarrollo económico. Ministro, ¿y ya hay alguna negociación para una dupla? ¿Ya se tiene por lo menos algunos nombres barajándose allí en su escritorio en torno a lo que va a ser su candidatura oficialmente, ministro? No, no hay nada y voy a ser irresponsable si te digo. Y con las personas que he hablado, he hablado fundamentalmente cuál es el tipo de país que querríamos. Me llama la atención la notable coincidencia. Y bueno, ya ese derrotero de cada candidato le va a ir diciendo quién es el que pinta mejor. Y le voy a repetir lo que siempre dije, el que mida mejor, vamos a irnos detrás de ese. Porque el objetivo es triunfar. Pero no triunfar electoralmente, sino tener la herramienta del poder para hacer las transformaciones necesarias. Que digo yo, parto de la seguridad. El resto vendrá por añadido. La educación, la salud, la política de empleo, la política energética, la política medioambiental. Todo eso no va a servir para nada, por mejor elaborado que aparezca, si no hay seguridad integral. La lucha contra el crimen organizado es una lucha casi epopeyica. Euclid, vamos a tenerte seguramente en el transcurso de, ya una vez que renuncie al ministerio, tenerlo oficialmente aquí en el programa para ir hablando un poquito ya de los proyectos, ¿verdad? Porque ahora que se ha firmado un documento dentro de la concertación, empieza lo que dice Euclid, el trabajo de cada uno para posicionarte dentro de esto también. Así que Euclid, un abrazo grande y en cualquier momento nos encontramos. Abrazo cariñoso para ustedes y la próxima vez que me vaya a esta hora, un after office. Dice ya la verdad, lo cambio totalmente de menuncia. Un abrazo, Clea. Bueno, Clea se vio. El viernes entonces presenta renuncia. Viernes 29 de abril. 29 de abril ya completando el mes. Va a ir al palacio, va a anunciar, va a presentar la renuncia y va a salir. Y con eso completa, digamos, una etapa de varios meses de ejecutivo. Sí, estaba leyendo en enero del 2021 que él cambió de ramo y se fue del Ministerio del Interior a Relaciones Exteriores. Pero la pandemia ya estuvo como Ministro del Interior. Bueno, lo único no fue el Ministro de Salud, ¿verdad? Porque ya me dijo que te da ver, ya has visto que improvisado te ven ahí. Bueno, ¿qué tenemos, Burrito? Tenemos unos videos que nos llegaron desde la zona de Itá, donde, sí, exactamente, un partido de fútbol terminó a golpes cuando dos mujeres atacaron al árbitro y allí empezó una trifulca. ¿Dos mujeres atacaron al árbitro? Ah, sí, según el relato que se da, empezó con dos mujeres y ocurrió en la tarde allí en la cancha del club Quinta Hujo Vig. Pero fútbol masculino fue, ¿verdad? De la compañía Hujo Vig de Itá, sí, fútbol masculino. Dos mujeres que estaban acompañando al equipo independiente de la compañía Aveiro, o sí, Aveiro, comenzaron a atacar al árbitro por cobrar un penal, dice, a favor del equipo local. Y eso desató la trifulca generalizada. Y bueno, mujeres... Sí, ahí empezó todo. Después ya la gente del público se unió, tanto a las mujeres que en contra, y empezaron los golpes, las sirias tirándose de aquí para allá, tuvo que intervenir también la policía, y separarle a todo lo que ingresaron dentro de la cancha. Y bueno, son las imágenes que nos proveyeron los televidentes a través del WhatsApp al 0985625000. Y bueno, el partido terminó en una verdadera guerra campana. Pero no hubo policía, ¿no? Por lo menos el video no lo estamos viendo, pero me imagino que... ¿A qué le hacen ahí a...? ¿Ese es el árbitro, me imagino? ¿O no? No, 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 no. ¿Es un campaje? ¿Es tirado ahí en el piso, no? Normalmente dos mujeres las que se agarran así cuando no se sueltan más. No. Sí, sí, sí. Ah, una chica, sí. Una mujer y otra más ahí. Impresionante. Sí, pero en este momento, en este video, ya eran todos contra todos. Sí, porque ya empezó la pelea. Según lo que podemos ver, por lo menos en el video. Pero, por lo menos, los detalles que nos hicieron llegar los televidentes es que habría empezado con el ataque de mujeres al árbitro de este partido por haber cobrado un penal. Lo que desató la furia de otros de los presentes en el partido, quienes ingresaron también a la cancha y ahí empezaron los golpes. Lo que fue beneficiado con el penal salió una defender al árbitro. A la muerte. O sea, a la muerte sí cobró el penal. Pero, bueno, qué terrible realmente. Y la criatura, ahí por medio. Muchos niños, ¿verdad? Muchos niños, muchos niños. Muchos niños. Bueno, tiré al grupo también. Según dice el vecino, ya van varios días que están reclamando el tema del transformador. ¿Viste? Y cuando hay una sobrecarga empieza a prenderse un poquito. Ahí está. ¿Verdad? Así está. Qué peligroso. Le digo, el barrio. ¿Tiene la mente? ¿Te va a escuchar? Llamamos a las... Acá el transformador se está prendiendo. Desde anteayer a la noche se está prendiendo. Llamamos a la ANDE. Nos dieron nuestro número de reclamo. Llamamos a las 2 de la madrugada. Llegaron a las 6 de la tarde del día siguiente, que fue ayer domingo. No hicieron absolutamente nada. Vinieron a mirar y se fueron nuevamente. Y en este momento se está prendiendo nuevamente el transformador. Necesitamos que, por favor, nos hagan caso. A la gente de la ANDE, entonces, reiteramos esto. Ahí como está, urgente, bañado sur. Dice que allí le llamaron ya a la ANDE, pero no están yendo. Y ahora es el segundo día que se está prendiendo así. Qué peligro. Un peligro, un peligro. Generalmente viene por el tema de la sobrecarga también. Esa sobrecarga, entonces, también el transformador. Más todavía en esta época de calor, ¿verdad? Pero encima sorprende porque ya pasaron los días en los que la ANDE tuvo una sobrecarga también de trabajo. Claro, claro, sí, pero... Y hasta ahora, ¿qué es solución? Sí, y empieza ahora porque también se siente el calor. Vuelve el calor, vuelve también el problema de los transformadores. Pero tampoco para que se prendan, no hacía tanto calor. Es que hay un problema en diferentes puntos, tanto en capital como también en central. Luego de la tormenta que tuvimos el viernes pasado, empezaron a darse este tipo de situaciones. Como, por ejemplo, días atrás, o sea, el día de ayer estuvimos recorriendo la zona de Aregua. Impresionante la cantidad de transformadores afectados por el viento, que aparentemente hace que algunos cables se junten o no sé cuál es el efecto y allí empieza a prenderse, inclusive, estos transformadores lastimosamente en diferentes puntos de central y la ciudad de Asuncio. Bueno, vamos a reiterar nuestra encuesta, Adelio. Vamos a aprovechar porque está subiendo Efraín Alegre. Sí. Están llegando ya casi 400 votos en ese grupo. Efraín Alegre, el clígase de Hugo Fleita. Efraín Alegre con un 25. Vamos a reiterar que esto vamos a dejar hasta mañana. Sí, la gente tiene tiempo mañana todo el día. 24 horas se puede dejar ahí en el Twitter, ¿verdad? Se puede dejar. Entonces, vamos a dejar hasta mañana, empezamos el programa y ya vamos a tener el resultado final, porque a las 7 p.m. tiró Guille al aire esto, ¿eh? Efraín Alegre, 25,3. Euclío Acevedo, 59,9. Hugo Fleita, 14,8. ¿Verdad? En el segundo grupo, Katia González, 55,4. Carlos Cara, 9%. Martín Burk, 35,6. Paraguay o Cuba está subiendo también ya 32,7. Sebastián Villarejo, 12,7. Soledad Núñez, 54,6. Nos marcamos nosotros ahí, porque no sabemos los porcentajes, ¿verdad? Nos marcamos ahí, porque al marcar, pues te quedamos con los votos de alguien, ¿verdad? Entonces no queremos nosotros que aparezca un... Darles un punto a favor. Un punto ahí, nada. Sino que cada uno después, al final, vamos a ver el resultado el día de mañana. Sí, mucha gente está ahí escribiendo. ¿Sabes cuál es el tema con las encuestas de Twitter? Sí. Como voy a decir, les mandan ahí a sus perfiles creados en este mes nomás, y ahí a escribir, a responder todo. Vamos a ver qué pasa entonces con este primero que lanzamos al menos del tema de la concertación. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enfoque a este tema que va a ser sumamente importante, porque ustedes saben cómo está el tema de la educación superior. Bueno, hoy a partir de las 21 horas aquí en C9. Mañana jornada movidita. Dejamos nuestra agenda rápida, legislativa, y también lo que tiene que ver con la gobernación de Central, por ejemplo. Agenda para mañana martes. Para las 9.30 tienen una reunión en la Comisión, en este caso, de Asuntos Constitucionales, en la Cámara de Diputados, para tratar el pedido de desafuero que ya desde hace semanas se viene pidiendo para Celeste Amarilla. Recordarán ustedes que su colega, Cristina Villalba, la había demandado. Una demanda por difamación, calumnia, injuria, por haberla acusado a Villalba de supuestamente tener vínculos con el narcotráfico. Por eso se pide su desafuero. Bueno, mañana a las 9.30 ella podrá hacer su descargo en una de las comisiones de la Cámara de Diputados. También mañana la primera reunión de la comisión que va a estudiar si se interviene o no la gobernación del Guairac. Ya están todos sus integrantes también. Y por último, mañana hay una nueva convocatoria para sesionar en la Junta Departamental de Central. Hoy no tuvieron quórum para pedir nuevamente la intervención de Central. ¿Y qué cambiaría mañana? Y están viendo los números. Porque hay varios liberales afines al sector colorado y también patriarqueridistas que no acompañan. Y esta semana tienen que cobrar ellos. Y sigue todo igual. O sea, el colapso administrativo que habló se podría dar entonces esta semana. Porque sigue pues estando Mario Aguilera como presidente. Sí, pero justamente hablando de Mario Aguilera, el año pasado Mario Aguilera fue el que le salvó del pedido de intervención cuando se había dado. Porque la oposición es mayoría actualmente en la Junta Departamental. Sin embargo, un liberal votó en contra de ese pedido de intervención. Sí, claro, salvó y ahora, pero tampoco tiene ahora en sus manos. Él está como representante, él está al mando de la gobernación. Pero no manda absolutamente nada porque no puede firmar ni un cheque. Nada no puede firmar. Nada. Entonces, ¿cómo van a pagar el salario? Ese es más el punto que nosotros el otro día le preguntamos, ¿verdad? Y hasta ahora sí, eso siempre solo eso no cambió nada. Nada de nada. Y mañana van a intentar otra vez un pedido de intervención que no soluciona la cuestión administrativa. Claro, claro. Eso va por otros. Acá tiene que nombrarse a un gobernador interino. Sí, ya no un encargado de despacho como es Mario. Claro, claro. Bueno, y volviendo también a otro pedido de intervención, la gobernación del Departamento del Guairá. La administración de Juan Carlos Vera es el que está en la mira. Y vamos a repasar un poquito también esta lista porque estos son los diputados que forman parte de esta comisión que empieza su trabajo el día de mañana. Los integrantes Ángel Paniagua del Partido Colorado, oficialista él, Walter Harms, Avelino Dávalos, también de la ANR, cartista, Cristina Villalba, también la cartista, Esteban Samaniego, Hugo Ramírez, oficialista. Estamos viendo también en imágenes a Eusebio Alvarenga Martínez, Antonio Buzarquis del Partido Liberal, Andrés Rojas Feris del Partido Liberal también, Marcelo Salinas y Rocío Vallejos. Los 11 integrantes de esta comisión que mañana empieza sus reuniones para saber si se interviene o no la gobernación del Departamento del Guairá. Y los suplentes. Rápidamente vamos a repasar también porque son solamente dos diputados suplentes en caso de que alguno de los demás no pueda participar de las reuniones de la comisión. Son Basilio Núñez y el diputado Eri Valdés, son los diputados suplentes. ¿Qué es lo que ellos van a tener que hacer en las próximas reuniones? Ellos tienen tiempo por 15 días hábiles, ya desde la sesión anterior en la que terminaron de elegir a sus miembros, 15 días hábiles para poder investigar todos los antecedentes que se tienen del pedido de intervención, la supuesta malversación de fondos entre un millón de dólares aproximadamente de la administración del gobernador. De los fondos de emergencia también, casi lo mismo que pasaba, o sea, lo mismo que está pasando en la gobernación de Central que también supuestamente hubo una mala administración de estos fondos que fueron fondos especiales para cubrir ciertos sectores durante la pandemia del COVID-19, especialmente en las épocas más complicadas y difíciles. Exacto, y esto se detectó, ¿por qué te acordás? Hace cuestión de dos, tres semanas, si no, es ya más de un mes incluso. La subsecretaría de tributación se fue, hizo una intervención allí en la gobernación del Guairá y detectó la emisión de ciertas facturas de dudoso origen. Y sería, como vos decís, calcado prácticamente la sospecha que se tiene de lo que pasó en Central. Pero en este caso no intervino todavía el Ministerio Público. Después creo que intervino. Pero por lo menos hasta este momento no hay ninguna persona con prisión domiciliaria como es el caso del gobernador de Central. No, hasta ahora no, no avanzó demasiado todavía la información en este caso. Lo cierto y concreto es que mañana Diputados empieza a analizar recién este pedido. Decíamos, tienen 15 días hábiles desde el miércoles pasado, van corriendo el plazo para que ellos sesiones, se reúnan, vean los antecedentes. Bueno, ya están dirando alguna, esto puede anotar ya Pamela, porque dice, ¿cómo van a ser los alumnos que ya han culminado en el curso de medicina? Tiene que ver con el programa de educación superior. ¿Cuál es la solución a los formados? Dice, ¿eh? O sea, la gente está... Te va a ver mucho. Sí, sí, sí. Sí, porque dicen que son miles. Y el reclamo, dice, este día que estamos sin luz después de la tormenta en la zona de Estanzuela. Estanzuela le tuvo muchos problemas. ¿Está acordada? Sí, muchísimo. Muchos problemas en la zona de Estanzuela. Levantó todo ahí, pero bueno, al ver qué solución hay para el tema de ese del... Sí, sí, sí. Bueno, seguimos hablando del tema de las encuestas. ¿Tenemos? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ver un poquito los números ahora. Pues seguimos nosotros expectantes también a lo que dice ahí. Y, bueno, acá actualizó, ya está casi 450 votos. Esto va a llegar, no sé. Más de mil mañana, ¿eh? Yo creo que hay horario así que se prende más todavía la gente. Bueno, ¿quién tendría que ser el candidato de la concertación? En el primer grupo ponemos a Euclide, Efraín Euclide y Hugo Fleita. Efraín 25,2, Euclide 60,9, Hugo Fleita 13,9. En el segundo grupo, ¿verdad? Que está Katia González, Carlos Jara Martín Burr, Katia González 56,1, Carlos Jara 9,4, Martín Burr 34,4. Y en el tercer grupo, Paraguayo Cuba, Sebastián Villarejo, perdón. Y Soledad Núñez, Paraguayo Cuba 33,8, Sebastián Villarejo 13,1, Soledad Núñez 53,1. Bueno, esto es lo que dice. Al menos los números que hasta ahora se dan en esta encuesta que tiramos. ¿Por qué? Bueno, tenemos noticias del ámbito policial. Esta vez en la zona de Capiatá se dio, en este caso, una persona fallecida. Aparentemente se trata de un motochorro, según las imágenes del circuito cerrado y también los datos por parte de la Policía Nacional, donde relatan que este presunto motochorro fue abatido por un agente de la Policía Nacional durante la tarde del día de hoy. Esto en el barrio Kennedy, de la ciudad de Capiatá. El agente, o en este caso, el agente le disparó a este supuesto malviviente, quien falleció tras un disparo, esto durante un enfrentamiento con la Policía Nacional, que se encontraba, o en este caso el agente, que se encontraba de civil en el momento del hecho. El cómplice del supuesto ladrón huyó con la moto hurtada tras observar lo ocurrido. Este presunto motochorro todavía, aparentemente, no fue identificado, porque por lo menos no tenía la identidad de esta persona y obviamente también tuvo que intervenir la Policía, en este caso la Fiscalía. Y el hecho ocurrió a las 15 horas sobre la calle Teniente Salinas Casitarumá, de la ciudad de Capiatá. El personal policial de la Comisaría 13 de Asunción es Antonio Luis Ciño, quien iba a su domicilio ubicado en la zona de Ipané, en el momento en que observó lo que estaba ocurriendo y decidió intervenir en el momento en que se estaba despojando a un ciudadano desde su motocicleta y de esa manera empezó el enfrentamiento que terminó con un supuesto motochorro muerto en la zona de Capiatá. Bueno, yo quiero preguntarle acerca de un... Acá me viene el mensaje este que yo pregunté hoy en el grupo, no sé, dice un ruido extraño en el cielo, dice. ¿Ustedes escucharon algo? Yo escuché... De los ruidos caños en el cielo, pero no era ni tormenta ni nada. Yo escuché cuando fue el viernes, que se nubló todo, cuando se nubló, y pensé que era algo del temporal que ya se estaba viniendo. Porque de un lado, en Asunción, de un lado estaba todo soleado, del otro lado todo oscuro. Y se escuchó algo. O sea, estamos tirando algo en el cual van a vender los mensajes, en el que estamos totalmente talados ahora. No, pero en serio... Y se escuchó... Y se escuchó... Ya que no quiero un mensaje en tu contra en ese momento. Está muy bien los análisis políticos, y después no nos van a creer más. No, se escucharon algunos ruidos, y hay gente en Twitter diciendo... Acá leo uno, dice. ¿Qué onda esos sonidos en el cielo? Dice. Desde hace días se escucha. Pensé que eran aviones que iba a llover. ¿Qué es lo que choca? Dice. ¿La luna con la tierra? No. No. No, en el Twitter está causando mucho revuelo este tema, porque muchas personas aseguran de estar escuchando sonidos extraños, que parecen inclusive explosiones. Otros inclusive dicen que parece el sonido de un avión, pero miran en el cielo y no hay ningún avión pasando, y cosas así. Ruidos de todo tipo. Es Superman. Yo acá todavía hay un mensaje, uno solo del que pregunto. ¿Qué? ¿Qué pasó del aumento del sueldo? Dice. Mínimo. No hay nada, ¿verdad? No, no hay nada. ¿Qué pasó del aumento del sueldo? Y supuestamente estaban en... No, pero... Central Obrera va a presentar un proyecto para que suba 220 mil para todo, va a presentar esta semana. No solamente para lo del salario mínimo. Bueno, esa es una de las informaciones que usted tiene. Perfecto, pero hay que ver también si se anuncia, ¿verdad? ¿Le tiramos mensajes a su ruido o no? Hay muchos mensajes. Por ejemplo, veíamos una explicación ya sacada de Instagram donde una paraguaya que está estudiando en Rusia, inclusive física molecular... El mismo ruido se escucha en Rusia que se escucha. No, no, no. Aparentemente se trata... ¿Sí? Se trata aparentemente de un... ¿Qué? Un fenómeno. Un fenómeno que es común para estas personas, una paraguaya científicos, y no se trata de lo que la gente piensa que es un fi de mundo, como se dice, de verdad. Cielo moto. Cielo moto. Cielo moto. Carlos no se acuerda, pero a ver... Este ya es de años anteriores. ¿Esto ya se escuchó cuando teníamos este tema de la...? Buenas noches, sí. Yo escuché esta mañana esos ruidos raros en el cielo y se va de utilidad cerca de IPS. ¿Y viste? Y mucha gente de Luque también que pensaron que eran disparos. No. Incluso decían zona de caballería. No, yo hoy no escuché, eso sí. Hoy no escuché. Sí, en Luque. Ahí voy a ver justamente en Twitter, hay muchos mensajes al respecto de eso. Sí. Y sorprende que muchas personas escuchan. Yo, por ejemplo, no me pongo a pensar, ¿qué será ese ruido que estoy escuchando? Yo pensé que era el tiempo, el viernes, porque estaba por llover. No sé si era el tiempo o no. En Luque, dice, escuché esos ruidos, dice. No. Sí, en Luque hay muchos. ¿Pero por qué en Luque? Otra vez, dice, los cielos motos o terremotos en el cielo, le dice, son perturbaciones acústicas que ocurren por una compresión de aire que nos rodea y que viajan a través de la atmósfera. Y dice, es cierto, en clínica, dice, esta mañana estaba o subnú, dice, pero soleado. Pero soleado. Esa fue la característica. No llueve, no hay mal tiempo. Sí, Fran Pérez, por ejemplo, también dice en Instagram, Dios mío, juro que ahora que leí este tuit, presté atención y comencé a escuchar, será un verdadero fide mundo de esta persona. No, no, no. No, pero esto ya se escuchó al inicio de la pandemia. Sí, parecía bueno, pero el tiempo estaba re bueno. En el 2020, buscando los antecedentes, en el 2020, en abril más o menos, coincide la fecha, que se empezó a escuchar también. Era como cañonazo. No, tampoco, la exageración. Alguno escucha, no como quiere ver nada. Son muy, muy distintas. Son muy distintas las versiones. Sí, mi marido me dijo que estaba loca. Sí, escucha, escucha. Está loca, vale, ¿eh? Hay alguien en la casa, eso es peligroso, ¿eh? No, pero míralo. Sí, cielo, moto, cielo, moto. Mira, este, por ejemplo, un tuit muy simpático. No, no, no. ¿Qué piensas de...? Y te apuedo a mí, Luque, también se escuchó. No, Luque, una cantidad de mensajes acá te digo. No, muchas personas que aseguran... Pensé que no yo no te estaba de loco. No. Muchas personas que aseguran que escuchan sonidos como si fuesen truenos y salen afuera, no hay nada. Otro... Fuerza aérea. El choque de masas, estoy viviendo ahí, que decía. Está la aplicación, ahí voy a buscar el... Ajá, ¿de esta? ¿Cómo me dijo? Angie Mosqueira, quien es paraguaya, que está estudiando en Moscú física nuclear, ella da esta explicación, que podemos dar lectura inclusive, estos choques, a ver, un poquito más atrás, no, este ya es el último. Estos sonidos parecidos a las turbinas de un avión Trump, hay un poquito más... Si cambiamos, si vamos otra vez a la anterior... Vamos a la lectura de lo que dice esta estudiante de física nuclear, que es una paraguaya que también ha portado lo suyo, dice. Estos sonidos parecidos a las turbinas de un avión, trompetas mal afinadas, o lo que está en tu imaginación, lo que tu imaginación te diga, dice bien, no es más que un fenómeno al que conocemos como cielo moto. Me supongo que todos saben que los terremotos son causados por las placas tectónicas de la Tierra, chocan o se rozan entre ellas. Bueno, los cielomotos se producen por varias razones. Una de ellas es el choque de masas de aire caliente y frío, con lo que es muy probable en nuestro país. Pero tenés quien dice, o sea, para que muestras, para que... Sí, ahí, justamente, está también. O sea, para que... Angie Mosqueira. Sí, ahí para que se note nomás, para que no diga quién... Que nosotros malmintamos. Sí, parece que escribió Pamela. Sí, amigo, dice, oye, el Luque se escuchó mucho ese sonido, parecido a truenos. Acá en Maramburé, dice, en Luque, por lo visto, más... Más fuerte. En realidad, asegurábamos que se trataba de alguna cantera. Decíamos, pobre, los tímpanos de la gente que está cerca, dice. Fue el sonido muy fuerte. Sí, también decían eso. Bueno. Bueno. Y otro decía que había... Este es el perfil de la chica, la paraguaya, a quien podemos también contactar, ¿verdad?, para hablar con ella sobre física nuclear, ¿verdad?, porque no, ella está en Moscú. ¿En dónde está ella? En Moscú, en Moscú, en Moscú. Para las puchas. Física nuclear, y ella envió también ese estado que ella subió hace ya varias semanas sobre este fenómeno a lo que denominaron, ¿cómo era? Cielo, moto. Cielo, moto. Cielo, moto. Cielo, moto. Un terremoto es un fenómeno en el que se informa de un fuerte sonido en auge se origina en el cielo. El sonido puede causar una vibración. Bueno, empieza a decir tierra. Tierra, es este terreno, o sea, tierra. Pero por eso, uno busca, y ya en abril, la gente, de hecho, se acuerda como una anécdota de... Ahora mismo, limpio, dicen. Estaban escuchando, dice. ¿Será? Y puede ser, ya uno lo sabe, porque... Ahora va a salirlo, pero no. Dicen que se trata de... Dicen que se trata de aire frío con caliente, que se choca ahí y empieza a hacer ruido. Acá en Capital Mesa también se escucha desde la mañanita, dice. Al final... Se escucha a todos lados. Lo más apuntado es que también la explosión seis veces. Puede ser, porque está como un cambio, busca de temperatura, que hace calor, que hace frío, que hace calor, que hace frío. Entonces, capaz que sí, ¿verdad? En el cielo sea más frío, más calor, y se da ese choque parecido, dice, ruido parecido al trueno, dice. Eso es. La ciudad de Fernando Lamura. No, no parece ni bombas, ni nada, no. No tiene nada que ver. Bueno. Carlos Jara, 2023. Ah, no. Se empiezan a tirar a ella. Sí, 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 sí. Bueno, esto es lo que... Pero se escuchó. Mira, así como relatan acá, la mayoría... Muchísimo mensaje viene. Pero escucha la gente, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, para tirar también algo que se comentó muchísimo en las redes y que hoy también fue motivo así de sorpresa, porque la gente empezó a comentar. ¿Alguien nos lo hemos esperado? Aparte de nuestra... Que vamos a tratar a ver si mañana podemos contactar con ella, porque por lo visto no acaba del ruido ese. Sí, aparentemente durante la noche también se da, ¿verdad? Noche y la mañana temprano, dice. Así que por ahí se escuchan graves, no puedo... A ver, con tiempo lío... Pero no se escucha fuerte. Ah, no. Yo grabé un video y no se escuchaba. Algunos creen que es explosión de canteras. También. Que... Minga. También. Es que podría ser también un terremoto, porque uno imagina... ¿Cómo sonaría el terremoto? El terremoto del cielo. Voy a tirar... ¿Qué vamos hoy después? ¿Pausa? Tenemos un calendario. Voy a leer. Yo escucho todos los días cuando mi señora... No, no. No se me encima. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Dale. Bueno, tenemos el calendario del Consejo de la Magistratura. No sabemos todavía si este calendario sigue firme teniendo en cuenta de que... No, no se sabe la fecha. Porque hoy, por ejemplo, los que tenían... Estaban en lo que figuraban en esta lista no se presentaron para el día de mañana. En este caso... No, pero vos dijiste que suspenden este... Hasta el miércoles. Hasta el miércoles no corre. Este es el grupo, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Y para mañana también tenemos. Sí, claro. O sea, podríamos hablar de lo que estaba previsto de todas maneras. Hoy tenemos que estar, ¿cómo es? Eduardo Acuña, ¿es él? Acuña, Eduardo, Alvarenga, Ortega, Melinda, Aquino López, también... Carlos María, Arias, Pedro, Ricardo. Eso tenía que estar hoy, pero ya se suspende después. Va a las 14.30 horas para mañana. Vareiro, Portillo, Pablo, Bogarín, González, Enrique, Jorge, Enrique, Buzarquis, Cáceres, Enrique, Salín, Buzarquis, también aparentemente se va a candidatar. Emilio Camacho. Emilio Camacho. Claro, acá hay que tener en cuenta, está la lista, pero esta ya no... Yo creo que ya no corre el calendario. Porque recién decía Boca hasta el miércoles, el cuarto intermedio. Exactamente. Y en el último tuit del Consejo de la Magistratura también explicaban de que estas audiencias públicas se suspenden. Hasta nuevo aviso me imagino, ¿verdad? Porque los que estaban para el día de mañana se habrán desconvocado ya. Sí, no. Hasta por lo menos saber qué es lo que va a pasar en este tipo de casos cuando se da la votación igual a igual que se da el día de hoy. Bueno, vamos completando con esto. Sí, sigue la gente hablando del tema del ruido. Del cielo moto. Del cielo moto. Sí, sí, sí. Bueno, y ya todo hablando también de lo que va a tocar el doctor Federico Franco, un minutito, ¿no? El tema de Educación Superior y el tema de Villa Serrana, que es lo que tanto se comenta. Pero María Serrana, que es lo que tanto se comenta también. Bueno, vamos a ir. ¿Qué dice nuestra encuesta? Esta es la última vez que repasamos hoy. Pero mañana ya vamos a ver el resultado final. Pero hasta ahora, y la gente puede ir al Twitter de ese 9N, ¿verdad? ¿Y quién tendría que ser candidato a la concertación? Y lo que estamos preguntando en tres grupos, ¿verdad? El primero, Efraín Alegre, Uclídez, Hugo Fleita. Efraín Alegre, 25,5. Uclídez, 60,7. Hugo Fleita, 13,8. En el otro grupo, entre Katia González, Carlos Jara y Martín Burr. Katia González, 56%. Carlos Jara, 10,1. Está subiendo Carlos Jara, ¿eh? Martín Burr, 33,8. En el último grupo, Paraguayo-Cuba, Sebastián Villarejo y Soledad Núñez. Paraguayo-Cuba, 34,4. Sebastián Villarejo, 13,8. Soledad Núñez, 51,8. Bueno, así está. Hasta ahora, al menos así como está. Hoy, por lo menos con casi 500 votos, que es lo que aparece en cada grupo, 60,7. Euclía se ve. Vamos a ver qué pasa mañana. Vamos a ver qué pasa mañana. Cierra la encuesta. Bueno, no, habló Blas Llano, dice que cordialmente va a hablar con nosotros en un mes, cuando se tranquilice. Dice que tiene 212 mensajes de papela. De nuestra productora. De nuestra productora. Bueno, nos vemos nosotros, nos vemos mañana. Vale, muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao.